¡Vamos, niños! ¡Presten atención! ¡Todos juntos vamos de excursión! ¿Dónde, dónde, señor, por favor? ¡Ah, misterio! ¡Adivina, adivinador! ¡Yo lo sé! ¡Me aburro! ¡El niño que lo sabe todo! ¿Se puede ver la luna, pero de un solo lado? Quizás podamos verla si hoy no está nublado. ¡Hay marcianos, alienígenas y yo mis voladores! ¡Lloritos, galaxias y planetas de colores! ¡Les va a encantar este episodio! ¡Vamos de excursión al observatorio! ¡La asombrosa excursión de Zamba en el observatorio! ¡Hoy, el sol! Y desde estos monitores conectados al telescopio, niños, se pueden observar fenómenos astronómicos como, por ejemplo, el sol. ¡Ah! ¿Seño, se puede mirar por el telescopio? ¡No, Zamba! ¡Ese telescopio es exclusivamente para uso científico! ¡Oh! ¡Bueno, niños! ¡Aquí termina la excursión! ¡Síganme todos juntitos! ¡Vamos! 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 ¿Qué nos pasa con ese botón rojo que lo aprietan todo el tiempo? ¡Es que quería ver el sol con el microscopio y la señorita Silvia no me dejó! ¡Vamos a verlo! Esto no es turismo-aventura, pequeño ser humano. ¡Ja, ja, ja! Y se dice telescopio, no microscopio. ¡Por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Me odio! ¡Ja, ja, ja, ja! Bien. A su derecha se puede observar el sol, que no es otra cosa que una estrella común y corriente. Solo que al estar más cerca, la vemos más grande. De todas maneras, es nuestra estrella favorita, porque giramos alrededor de ella todo el tiempo. ¿Se puede ir más cerca? ¡Ah! Más cerca. Negativo. La Tierra está a 150 millones de kilómetros del sol, y aún así, hay días que hace muuuuucho calor. ¡Ja, ja! Así que mi consejo es que nos quedemos aquí, porque es más seguro y más fresco. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Fua! ¡Qué calor! ¡Ja, ja! El sol tiene una temperatura de unos 15 millones de grados centígrados. ¿Y de dónde sale tanto fuego? El sol es como si fuera un gran globo lleno de hidrógeno, y usa este gas como combustible para generar calor y energía. Y cuando se le termine el gas, ¿qué va a pasar? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Bueno, supongo que se apagará. Pero para que eso ocurra, faltan unos 5 mil millones de años. Así que todavía hay hidrógeno suficiente para que siga enviando luz y calor a la Tierra. ¡Ja, ja, ja! Hablando de Tierra, ¿qué te parece si vamos a conocer otras galaxias? ¡Sí, otras galaxias! ¡Yujuu! ¡Sí, otras galaxias! ¡Yujuu! ¡Y que no se vuelva a repetir! Alguien tiene que ponerle límites a estos niños. ¡El asombroso mundo de samba!